Música Pero no se me olvidará de la vida Saber que el campo fue el tiempo de la primera nómina de mi De mi instancia como presidente En la ciudad de México ya en la que estábamos Era complicadísima, era muy difícil Y bueno, quedaba ahí pendiente de cobro lo que es Lo que estamos ahora, creo que fácilmente vamos a cobrar la obra sin ningún problema Antes era un infierno porque tenía 10.000 espaldas encima Y bueno, la verdad es que no me acuerdo de la persona que me ayudó Y la representante evidentemente de los campos Pero nos echó una mano de sienda al club Y a mi personalmente, porque con ello pagamos la nómina Y pudimos coger aire y tomar un poco de huevo y de viento El acuerdo consiste en exclusividad de cerveza, obviamente, con su campo Y así también como el uso de espacios publicitarios y acciones promocionales Que obviamente van siempre dirigidas al aficionado A la aficionado del club Más tres temporadas Nuestra confianza con este gran club Lo hablábamos antes justo con el presidente Con Gemma también de relaciones del club Que está siendo un éxito la campaña de abonados Lo saliera muchísimo, la verdad Está teniendo un respaldo también muy fuerte por parte de la afición Por parte del club de Jaén Entonces la verdad es que nos agrada mucho Y nos da mucho orgullo Que tenga este apoyo Y obviamente nosotros nos sentimos muy orgullosos de ello Vamos a empezar por ahí Ya iniciamos una campaña Ya tenemos un número importante de socios Yo creo que este año tocaremos la cifra de cuatro pies seguro Yo creo que voy a ser prudente Voy a explicar como el año pasado de esplendor No por el año pasado un poco Me tengo que comer mis palabras Más a mí voy a ser prudente como creía Pero sí creo que dos mil seiscientos más o menos Como terminamos en casi diez o once días Pues mil cuatrocientos quedan Creo que llegaran Me llegaran sobre todo de tribuna Que es la mayoría de los que no han renovado eso Vamos a tener mucha gente en el campo Y la voy a ir muy bien a todo el campo Porque van a consumir con el campo Y van a ver también Todos los espacios municipales Por lo cual, muchas gracias Por vuestro patrocinio Y aquí los tenéis para todos Y las manos Mirad aquí un momentito Gracias 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 Gracias.